Este demo que usted va a realizar es una muestra de cómo los trabajadores llenan nuestra encuesta. Es en línea y es sumamente rápido. Luego de que ellos llenan la encuesta, nosotros recopilamos toda la información, realizamos los reportes y le enviamos a usted los resultados finales con la nota obtenida para la empresa en general, por departamento y por área. Muy importante es que también obtendrá la puntuación de cada líder de cada departamento, lo cual nos ayuda muchísimo a mejorar el liderazgo y el ambiente laboral en la empresa.